La historia de una abuelita de pueblo que se llama Flora, que se ha pasado toda la vida cuidando a gente, es una cuidadora nata, ha cuidado de sus padres, de una tía enferma, de sus sobrinas huérfanas, y como ella ve que se está haciendo ya mayor, empieza a pensar que quién la va a cuidar a ella, y de un plan un poquito estrambótico y alambicado para asegurarse de tener siempre a una persona cerca que la cuide en sus últimos años. Pues yo creo que es una persona vividora, es una persona muy vital, una persona que a lo mejor si hubiera vivido en otra situación, pues a lo mejor sería una ejecutiva, porque es muy dinámica, y aprovecha todo para su bien personal. Entonces, al mismo tiempo es una mujer muy sufrida, una mujer que ha cuidado a sus padres, ha cuidado a una tía suya, y en el momento en que empieza la película, pues es una situación que tiene miedo de que la puedan llevar a una residencia, entonces moviliza todo su ingenio para que esto no ocurra, y encima se encuentra con que tiene al lado una persona que ella vive feliz con ella y no quiere perderla, pero es eso, más que nada yo la veo una persona muy dinámica, muy trabajadora, muy moderna, no, trabajadora no, ella no es muy trabajadora, muy dinámica, muy moderna, muy emprendedora, y sin miedo, ella no tiene miedo a casi nada. Con bastante facilidad también, a Petra la acababa de ver, cuando empecé a escribir, yo creo que a Petra la acababa de ver en la soledad, y me encantó Petra en esa película, y yo intuí que había una comedianta tremenda, porque yo nunca la había visto en teatro, y no lo sabía, si la hubiera visto en teatro no habría sido necesario que lo intuyera, lo tendría clarísimo, y luego con Adriana también era muy fácil pensar en ella, porque ya habíamos hecho tres películas juntos, y el papel era precioso para ella, a mí me gusta mucho trabajar con Adriana, porque aparte de que es una actriz buenísima en todo lo que hace, tengo la sensación de que ella y yo tenemos ahí un territorio privado propio, donde trabajamos mucho más la comedia que otros directores con los que trabaja, que tienden a darle papeles más dramáticos, y más graves, y más así, y en cambio tengo la sensación de que esa parcela de comedianta heredera de su padre y de toda su ascendencia familiar, es como si la tuviera reservada prácticamente para mí. Mira, yo tengo una táctica que es maravillosa, cuando tú coges un guión y lo lees en voz alta a tu marido, a alguien, a ver si, y lo lees con mucha facilidad, que no te, tal, y cuando empiezas a aprendértelo, y te lo aprendes muy fácil, tienes que hacer muy poco, por ese, ya el guionista ya te ha hecho el 60 o el 70%, y entonces lo demás, pues es un poco, yo creo que en el fondo tenemos todos un disco duro en la cabeza, y entonces, que en momentos seleccionas algo que ni te acuerdas, y yo no te puedo decir, es que he pensado en esto, en lo otro, pero seguro que en mi disco duro, pues he visto, he recordado movimientos de gente de pueblo, formas de hablar, formas de tal, y son los que tú sacas como actriz, pero en serio que este personaje ha sido muy fácil, porque está muy bien escrito, muy bien, tiene las escenas justas para demostrar lo que quiere el director, que demuestre el personaje, sabes, no le falta ninguna escena, tiene de todo, tiene para exponer sus intereses y sus ganas de, lo tiene todo escrito, entonces hacerlo, yo creo que tendría que haber sido muy mala actriz, para no hacerlo, por lo menos bien. Porque me ha salido una película buena, 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 ya por fin, muy redonda, porque es una historia de amor con un final feliz, que eso no lo había hecho nunca, bueno, sí, El cielo abierto era una historia de amor con un final más o menos feliz, pero bueno, es una historia de amor con un final feliz y con muchísimo humor negro, eso sí que no lo había hecho nunca. Yo creo, fíjate, yo creo que Flora no se lo puede decir, porque yo creo que eso es una cosa que no se lo puede reconocer, pero yo creo que hay un tipo de enamoramiento por parte de Flora, porque realmente es que es la primera vez que tiene una chica que la ayuda, que es que le hace caso en todo, es que entonces la quiere, la cuida, a ella que no la ha cuidado nunca nadie, entonces eso es pues un enamoramiento, lo que pasa que no piensa que puede acostarse con ella, por supuesto, eso está fuera de todo límite, pero hay unas escenas que ves que hay una pareja, o sea, cuando ella se enfada porque lleva el escote, cuando vienen del baile que dice, has bailado con todo el mundo, ¿sabes? Entonces yo creo que sí, yo creo que sí. Pero de luego no soy nada internauta, no tengo perfil en ninguna red social, no estoy nada metido en todo eso, sí que he oído hablar de todo esto de Facebook y de los grupos de amigos, de las señoras que se ponen las bragas buenas para ir al médico, ¿no? Pues eso me he enterado que existe hace 15 días, te lo juro, y hace 15 días la película estaba terminada ya hace 6 meses. Pues mira, hay una cosa que me resulta curioso, yo lo he visto con gente joven alrededor, y se han reído, se han reído que no te puedes hacer una idea, entonces a mí lo que más me gustaría es que no se tome como una película costumbrista española y de historia de señoras mayores, porque realmente no es, yo, es como decirte, es como si tú ahora me dices, Full Monty, es una historia de mineros o no sé qué, no, Full Monty es que unos señores se van a quedar en pelotas, en un ambiente muy poco dado a que pase eso. Entonces esta película, y fíjate cómo es esa película, pero es eso, es que no hay otra cosa, entonces a mí me parece que esta película es una cosa muy normal tal, pero con dos señoras que se casan en un pueblo, y una tiene 72 años, entonces yo creo que a la gente joven le puede encantar.